Tengo ganas de ti 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 Por un beso tuyo. Ya te pido en el auxilio. Te va a joder. Mi reparto es un jugo. Te va a comer. Tiene una zona de crecer. Que tú no me puedes ver. Dime que loca. 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 Me quedé conté. Nos quedamos con tu. Dime que loca. 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 Oye, pana, dime qué es lo que es Cuanto quiera apuntar, sácalo, lo quiero ver Tiene el ojo pelado, tiene polvo, tu carnet Estoy navegando el mundo y estoy viajando el internet Oye, pana, dime qué es lo que es Cuanto quiera apuntar, sácalo, lo quiero ver Tiene el ojo pelado, tiene polvo, tu carnet Estoy navegando el mundo y estoy viajando el internet Dime, pana, qué tú quieres hacer Échate por un lado, conmigo no va a poder Tire pa'l suelo y cinco estrellas el hotel Donde quiera que llegamos, gastamos mucho papel Conmigo no hablas que yo no sé qué de tel Ya te han pedido en el asilo, te va a joder Mi repertorio es un cuco, te va a comer Un iluso en la letra, sé que tú no me puedes ver Dime qué es lo que es Dime qué es lo que es Dime qué es lo que es Me quedé con tú Nos quedamos con tú Dime qué es lo que es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chupala, 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 chupala Hey papi, hey mami No se la monto, dale Eso no na' Dale, eso no na' Eso no na' Dale, eso no na' Eso no na' Dale, eso no na' Ella me dice Eso no na' Papi, eso no na' Agáchate Agáchate que te voy a ver Agáchate Agáchate que te voy a con Agáchalo, 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 agáchalo Agáchalo, 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 agáchate, agáchate, que te voy a ir a ver, agáchate, agáchate, que te voy a cojo. ¡Suscríbete! 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 Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Ey! 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 Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota y quiere perrear por una nota. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The first ever, man. But, um, yeah, stick around, man. Come back with us next week. We'll have another special guest DJ. And, um, yeah, everybody. Uh, thank you for tuning in and thank you, uh, the new, uh, the new chat members in the, in the chat for, uh, coming through and checking out the stream. We really appreciate it. And, um, yeah, we'll catch you guys next week. It's your boy Dre Day and, uh, see ya. Laters. So we're gonna make sure the friendship is out of the news. Plenty of�eness. 20 years. 50 years. It was a possibility of a realtor and a new.